Bueno, como yo les he contado, Corea es el país invitado de honor en la Feria del Libro Bogotá 2022. Y como muestra de eso, tengo a una de las escritoras que por lo visto es de las más queridas en Corea y que queremos traer la América Latina para que la conozcan un poco más. Ella es Suzy Lee y vamos a investigar un poco más de su vida, de su literatura, de su trayectoria y cómo ella conoce la cultura latinoamericana y que la trae hasta la Feria del Libro de Bogotá 2022. Hola, Suzy. Hola. Hola, soy Suzy. Mucho gusto. Suzy, quisiera saber cómo llegas tú a la literatura, qué tan joven comenzaste y dónde naciste. Sí, yo empecé hace 20 años más o menos a escribir los libros y más o menos tengo 20 libros publicados. ¿Cuántos textos ya has hecho como escritora? Y digamos que cuál es tu perfil, ¿no? Y si tus libros van a ser traducidos al español o hay algunos traducidos al español. Sí, mira, se han traducido varios libros al español y yo tengo varios libros, digamos que el tema principal es de dibujos para niños. Y como son para niños, pues digamos que son muchos dibujos, usualmente no se traducen, pero sí. Es decir, tu literatura mayormente está destinada a los niños coreanos y que ahora quieres contagiar a toda América Latina y al mundo traduciéndolo a nuestro idioma. Sí, mira, hace poco hice un workshop con los niños aquí dentro del pabellón donde les explico un libro que se llama Son, que es línea en español. Y en el libro, en el workshop hizo que los niños dibujaran la niña ellos mismos y les preguntó cómo podrían superarla y cómo la dibujaban también. ¿Quiere decir entonces que tú has sido educadora para niños o ese amor por la literatura infantil viene por tu amor por la lectura solamente o está ligada a la pedagogía? Sí, mira, como son libros, especialmente son dibujos y digamos que ella usa como unos textos, más que todo dibujos, ella cree que cualquier niño puede como disfrutarlo. Y además, como hace poquito en el workshop, ella creó juegos usando, digamos, los dibujos y el libro y cree que también durante el juego se puede crear pues como para educar a los niños como una clase. ¿Pero has estado en las aulas enseñando a niños? Sí, mucho. Quiere decir que claro que ha hecho muchas veces, digamos que en clases ella utiliza los libros y mientras los está leyendo también ha realizado clases con los niños. Susi, ¿es la primera vez que vienes a América Latina? Para América Latina ya he venido a México y a Brasil y para Colombia es la primera vez. ¿Y qué te ha gustado de Colombia, Susi? Lo que me gusta de Colombia es la gente, ella cree que la gente es muy amable, digamos que la han reconociido muchas veces por sus libros y pues sí, como es que está muy feliz con la gente que es muy cálida. Esa es Luz Susi Lee, una escritora coreana y educadora que la trajo a la Feria del Libro en este stand en homenaje que tiene a Corea, la Feria del Libro 2022. Y se nota su sensibilidad y su amor por los niños y que lo representa en su literatura infantil. Susi, ¿cuántos libros tienes hechos ya? ¿Cuántos textos has hecho como escritora, el producto de ese trabajo con los niños? El resto es 20 libros, pero ¿20 libros? 20 libros ha publicado. ¿20 libros en Corea? Sí, en general. Y todos están traducidos en varios idiomas. Mira Susi, ¿y te vas a poner a estudiar español, aprender español? Ah, sí, mira, ya llevo cuatro días aquí en Colombia y mientras ha escuchado el español, creo que se le han pegado algunas palabras. Ah, pero ese es el compromiso ahora, el siguiente. Aprender español, Susi. Al contrario. Pero que sí. Prometido para la próxima vez. Muy bien. Susi, estoy orgullosa de ti, que una mujer que venga de tan lejos quiera nuestro idioma, quiera nuestra cultura latinoamericana y que sigas escribiendo muchos libros para nuestros niños y que puedan ser traducidos en nuestro idioma. Susi, que viene de muy lejos y también está muy feliz porque hemos de Seúl a Bogotá, son más de 24 horas. Sin embargo, ella cree que se vale la pena venir y siente un gran cariño, amor, satisfacción. Susi, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invito a aprender español, a aprender nuestra cultura, a mejorar tu español, por supuesto, que la próxima entrevista será en español. ¿Es una promesa? Sí. Muchas gracias. Ay, muy bien, Susi. Gracias a ti, mi niño, por traducir. Espectacular. Susi Lee, esta escritora coreana que nos visita acá en la Feria del Libro 2022, invitada por Corea, su país, que es el país invitado en la Feria de esa Filbo 2022. Muchas gracias. ¿Cómo se dice muchas gracias en coreano? Gracias. 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 Muy bien, seguimos en tacones. Gracias.